Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo unas compritas hechas por mí en una página que ya me habéis visto muchas veces, punto de cruz y arte, estoy totalmente in love con esta página, o sea, para mí hoy por hoy es mi tienda favorita en cuanto a punto de cruz, sí, a punto de cruz se refiere, ¿vale? y porque, bueno, no tienen cosas de password, que, bueno, si empiezan a lanzar cosas de password, reglas, accesorios y tal, pues ya sería la calla, pero bueno, vamos a lo que vamos bueno, me acaba de llegar la comprita es este sobrecito de aquí y esta cajita no voy a repetir más veces por qué nos llegan cajas a unos, a otros no creo que el tema ya lo hemos explicado muchas veces yo el otro día hice una compra en otro sitio y me llegó tres kits y unos accesorios en un sobre sin acolchar y no pasa nada, no voy a poner ninguna reclamación ni nada, porque es, me vino bien, ¿vale? entonces, por favor, pensar antes de hablar, es súper importante bueno, dicho esto, vamos a lo que vamos sobre, está acolchado bueno, pues es otro del número 4 de estos nurges tan famosos sabéis que mide 250 x 280 y me encantan para el caballete de Lucas que tengo vienen ideal es una medida que a mí me gusta mucho y no descarto cogerme más pero bueno, sé que estos bastidores muchas veces están agotados pero no porque no los repongan porque a mí me consta que a lo mejor vienen 60 en el pedido y los 60 a los 3 días están agotados y la fábrica manda lo que manda, ¿vale? pero ellos siguen reponiendo constantemente o sea, no desesperéis porque ellos reponen constantemente y bueno, este bastidor me gusta muchísimo ¿vale? no tiene nada más que decir os dejaré de todas formas el enlace bueno, ya os lo he dejado muchas veces pero bueno, os dejaré el enlace a la tienda a punto de cruciarte para si alguna sois nueva y si está agotado dejarlo en la lista de favoritos o suscribiros a la página que ellos os avisan ¿vale? bueno, pues le dejamos por aquí bueno, no, le voy a quitar de en medio y ahora vamos con la cajita mirar qué mona de San Valentín y bueno, voy a cortar me he dejado las tijeras quitamos este precioso corazón o sea, la cinta nos viene con el corazoncito y vamos a abrir oh, mirad qué mono mirad, qué mono un corazoncito como de fieltro aquí dentro qué mono y aquí nuestro paquetito bueno, quitamos la caja y voy a abrir y vamos a sacar esto y esto lo voy a dejar por aquí y bueno, me puedo mirad qué cosita esta es ¿cuál es esta? espera el momento sí mirad he pedido dos kits de la marca Merezca que sabéis que me gusta muchísimo y en este caso en vez de ser unos de estos de cobertura total que ya tengo varios llevo detrás de estas casitas mucho tiempo las habías visto en varios sitios en la página oficial de Merezca y me llamaba mucho la atención porque se salen de lo común es como si fuera así tipo dibujo animado son de las estaciones sabéis que a mí cualquier cosa que sea de las estaciones me gustan y hay una por cada estación y bueno mi preferida es la de otoño evidentemente porque el otoño para mí es mi estación favorita pero como ya nos acercamos a lo que es vamos más a la primavera y al verano pues me he cogido esta vez primavera-verano y en el siguiente pedido me cogeré otoño-invierno y mirad esta corresponde a la primavera y es AIDA 16 si es AIDA 16 19 x 14 ahora lo abrimos sabéis que siempre lo abro y bueno a mí me parece una maravilla son kits bastante asequibles de precio y me parece preciosa así como tipo caricatura no sé me gusta mucho vamos a abrirlo vale como siempre sabéis los kits de Merezca nos viene aquí con un fajín donde nos enseñan otro madre mía que explosión de color como dice como dice YOLI que cosa más bonita muy chulo y mirar aquí un cervatillo y un búho vale pues dejamos aquí nuestra que en nuestra casita y la tela que viene es ay que guay eso chiquitita me lo imaginaba más grande que guay que guay una de estas tengo que empezarla ya como sabéis la tela es Sveigar y mirad qué maravilla qué pequeñita mirad mi mano hoy va a quedar genial la agujita aquí en un lateral ay qué chula qué chula bueno mirad aquí tenéis en el esquema nos vienen las cuatro casitas la primavera es esta que he cogido que he cogido es monísima la verdad lleva como unos tulipanes o unas rosas ahí como a punto de abrir las persianas ahí abiertas a la luz este es el otoño las setitas y ya bueno pues una persiana cerrada otra abierta esta es el verano el verano todo abierto de par en par las fresitas mariposas y el invierno y el invierno nevadito hay como tiene como un adornito así como si fuera de navidad la nieve por encima un caramelo de estos un bastón de navidad no sé me parecen preciosas si no se tiene espacio para poner las cuatro se pueden hacer las cuatro o ir cambiándolas por estaciones que también es una a mí yo me llama mucho la curiosidad o sea me llama mucho la curiosidad no que me llama la atención bastante el el poner cuadros dependiendo de la estación del año pero claro para eso hay que coser más rápido todavía pero molaría mucho por lo que veo las telas mirar cada una lleva una tela diferente mirarla del verano o sea la del invierno es como un gris azulado verano que ahora os la voy a enseñar porque la tengo aquí no la he abierto lo he abierto con vosotros es como parece como la del otoño y la del verano como si fuera más o menos la misma tela y luego primavera en blanco bueno pues aquí viene el esquema sin punto lineal y por el otro lado con punto lineal qué chulo mirar aquí este lado vienen estos tres cuadros qué bonitos chulísimos tienen que quedar preciosos muy bonitos bueno sabéis que merezca no no trae otras instrucciones aparte lo trae todo aquí a ver cómo lo hago para no sacar el gráfico nos trae aquí la leyenda vale que son la leyenda de esto es sí todos los símbolos y las hebras vale aquí los que es el punto lineal viene a una hebra y a dos y lo demás son todo cruces enteras vale este me llama mucho la atención empezarle mucho y como no los hilos mirar qué colores más vivos más veraniegos son 24 colores empezamos por aquí preciosos y aquí los que nos faltan vale veis hay 24 colores bueno pues de este kit nada más que decir voy a voy a sacaros el otro bueno mirar el otro que he cogido es este de verano qué bonito ya os lo he enseñado en el fajín que está pues eso las maripositas por aquí por aquí qué bonito sale pues del balcón una otra flor más hierba las fresas muy chulo me gusta bastante y vamos a abrirlo a ver así a primera vista la tela parece como blanca voy a sacarla para compararla con la otra porque no creo que es otro color espera vamos a ver vale mirar no tiene un tonito pensaba yo que iba a ser un poquito más oscura porque aquí en la foto sí que se ve como un poquito más oscura pero no es un mirad voy a abrirla se ve diferencia porque se ve diferente si me voy al pedrete también lo veis se ve diferencia no se aprecia tanto a lo mejor en la cámara como lo es pero sí que se ve blanco y el otro es un tonito más pero no es tanto como yo pensaba pensaba que iba a ser un poquito más tostada yo creo que la de otoño y invierno sí que serán más tostadas porque en la en la foto sí que parecen más tostadas vale aquí el fajín mirad qué campo de girasoles y lavanda precioso aquí hortensias una estrella de mar muy bonito ese cuadro y oh qué bonito la poinsettia la flor de pascua ¿no? la de navidad muy bonito bueno pues ponemos aquí esto y bueno pues esto más de lo mismo es el esquema con punto lineal abajo nos vienen pues como unas unas recomendaciones o nuevas llegadas pone pero bueno estos que no son de ahora son antiguos mirad mirad qué calle más bonita estos gatitos ahí haciendo de las suyas y por dentro nos viene el esquema sin punto lineal y vienen otra vez las cuatro casitas ¿veis? aquí como la del verano incluso parecía la más oscura de todas no lo sé qué raro o sea con lo cual la del otoño se da igual clarita y bueno la esta sí que es como gris no sé ya lo veré cuando me las coja y los hilos bueno de la leyenda no sé si tengo algo especial que deciros creo que no viene pues lo mismo que la anterior a dos hebras todo y el punto lineal a una a una y a dos ¿vale? y trae 28 colores la otra traía 24 hasta 28 mirad ponernos por aquí empezamos por el principio el 1 la verdad que da gusto hacer estos cuadros son colores muy vivos y es una pasada mirad qué chulos muy bonitos muy bonitos te toque el que te toque es que está súper chulo estos organizadores yo para el que estoy haciendo ahora de Verona lo que hago es que les echo aquí un poquito más metido del número para que se siga viendo el número un taladro ¿vale? con la perforadora de estas de redondo y entonces las hebras que me sobran en vez de engancharlas aquí las dejo aquí colgando ¿vale? y los tengo así y la verdad que funcionó con ellos bien ¿vale? bueno pues en principio en cuanto a kit es esto ahora os enseño los accesorios que he cogido bueno bueno por lo siguiente que me he cogido ha sido una tela mirad como viene ese es va a llegar mira dulce amor y es este color que me pareció sabéis que los colores no son siempre parecidos en las fotos como en la realidad pero es que este es una maravilla es Aida 16 y bueno el color es precioso creo que era 50 por 55 y me encanta mirar qué color y ya sabéis que la cámara nunca acierta pero bueno os podéis hacer una idea es como entre azul no sé un color muy bonito precioso de momento no no tengo previsto nada pero no quise quedarme sin este color me gustó muchísimo y bueno mirar la presentación cómo viene vale y también me he pedido una cosa que yo creo que os va a gustar mucho mirar estas tijeras mirar se ve bien como están curvadas estas tijeras me las recomendó Alejandra y bueno yo le pregunté y ella me la recomendó y la verdad es que mira es de la marca Madeira tiene como pone 24 oro plata o no lo sé lo que será calidad oro pone y son de precisión porque ya os digo para cortar cuando rematamos por la parte de arriba vale que corte al filito al filito ya las las probaré aquí está y bueno como que gracias a su curvatura llega a sitios difíciles como por ejemplo aquí está como al pie de o sea para cortar por debajo de de el pie de la máquina vale el el prensatelas vale y nada que dice que no hacen daño no son agresivas con la piel porque tiene un recubrimiento lo que pasa que el recubrimiento veo que pone 24 karat que no sé si es 24 kilates pero es que pone gold plata entonces no sé si es oro plateado o plata o dorada o que ya si lo averiguo os pongo más o menos por aquí pero bueno pues eso mira vamos a abrirlas porque las cosas son para usarlas uy que tacto y mirar lo que os digo veis mirar qué pedazo de punta y ya os digo al ser así yo que remato por arriba en prácticamente todos los trabajos que tengo pues tiene que cortar fenomenal pero bueno yo las voy a poner en uso si cuando suba el vídeo porque lo estoy grabando ahora pero no lo voy a subir hoy entonces cuando suba el vídeo ya las he probado pues os pondré un mensajito por aquí vale y bueno estas son mis compritas los dos kits el bastidor número 4 la tela preciosísima y estas tijeras maravillosas vale que hasta aquí el vídeo besitos acuna matata vive y deja vivir por favor y cuidaos mucho vale nos vemos en el próximo vídeo adiós y a a y ¡Suscríbete!